Si uno habla de picada, habla de embutidos. Y si habla de embutidos, habla de Mercedes Provincia de Buenos Aires, aunque hay muy buenos en otros lugares del país. No te menojes. Pero uno de los representantes de los embutidos de Mercedes Provincia de Buenos Aires es el señor Manzano. ¿Cómo anda, maestro? ¡Bravo! ¡Bravo de la casa! Ustedes ya lo han visto, han estado con nosotros, conciertos argentinos. ¿Qué es lo que va a hacer en primera instancia? Bueno, vamos a empezar a hacer el salame ahora. Vamos a hacer el salame, arranquemos con el salame. El salame se necesita buena materia prima para hacer. Esta es la carne. No, eso es fundamental. Es fundamental, la materia prima. Buena materia prima, buen producto. Que sean buenos los cerdos, bien mantenidos, para sacar un buen tocino. Ese es el tocino que lo cortamos todo a dadito. ¿Qué es esto? Eso es lo que se acerca de la espalda del bicho, ¿no? Del lomo del cerdo. Pero la parte, o sea, va con el cuero, viene ese capote de grasa. La grasa se corta después, se corta todo en dadito y se echa la masa. Que bueno, no tiene la grasa, no la grasa bien. Sí, bien blanca, tiene que ser así, bien blanca. Y bien consistente tiene que ser. Claro. Para que no se desarme. Si no tiene bien consistencia la grasa es porque no está bien mantenido. Tiene que tener por lo menos un 80% de maíz el cerdo para que sea bueno para que salga buen producto. Son cerdos de la zona. Sí, sí, sí. Sí, 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 que están bien mantenidos, con buena mantención. Eso es fundamental. Para que salga el producto bien. Bien. Si no, se te echa a perder porque esto no tiene conservador. Muy bien. Bueno, podemos empezar así como no. ¡Apa! ¡Ah, la tía está molteada! Está molteada y todo. Ahora tenemos que... Deme para acá, deme para acá. Bien. ¿Cuánto al tanto porcentaje tenés? Mirá, yo voy a hacer un amasijo de acá de 5 kilos. Ok. Tiene 4 kilos de carne. Tiene muy poquita, esta es muy poquita de carne de vacuno. Tiene casi puro cerdo el salamé. Bien. Y tiene un kilo de tocinito. Bien. De tocinito, que lo vamos a esparramar bien desparramadito. Tiene más carne de cerdo que... Claro, de vaca. ¿El porcentaje más o menos...? Más o menos tiene un 10% de carne de vaca. ¡Ah! Pero eso lo bañas a gusto, ¿no? Sí, a gusto, a gusto. Lo puedes hacer 100% de cerdo y luego le puedes entreverar un poquito el carne de vaca. Nosotros no hacemos 100% de cerdo porque sale muy fuertecito. Hasta el fuerte, ¿no? Entonces sale un poco más. Mirá, mirá. Tomatizan un poco carne de vaca. Claro, con carne de vaca. ¿Y toman mate mientras a veces hacen salamé? ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma mate! Entonces te vamos a conviar un mate hecho con hierba en la cumbrecita, que a diferencia de otras hierbas, utilizan saborizantes... ¿Qué? Utilizan otras hierbas saborizantes. Entonces la cumbrecita usa hierbas naturales, como por ejemplo menta, peperina, poli y cedron. Es buenísima y se siente un gusito distinto y natural. ¿Ves? Tiene que quedar bien desparramadizo. Hierba en la cumbrecita, con verdaderas hierbas naturales. Simplemente distinta. Muchas gracias, la cumbrecita. Empiezo con viarmate, ¿eh? Para todos. ¡Vamos a la rueda! No, pero tiene las manos. ¡Ah, bueno! Está ocupado. Entonces, voy a llevar el... Está justamente con las manos en la masa. Habíamos dicho ahí 3 kilos de carne... 4. 4 de carne de cerdo. 4 de carne de cerdo, donde hay un 10% de carne de vaca. Y después hay un resto que es el tocino. El tocino. Y ahí entonces lo está sembrando. Bien. Ahora empezamos a condimentar, ¿no? Esto es fundamental, ¿eh? Sí, sí. El condimento. El condimento. En 5 kilos le voy a hallar 140 gramos de sal. Bien. ¿Ves? Salo, por favor. Bien desparramadita. Sal fina. Sal fina. Bien. 140 gramos. Bien. Tienen que medir todo, porque las grandes cantidades que manejan es imposible hacerlo a ojo, ¿no es cierto? El 2,8. Claro, bien. 2,8. 2,8. Claro. Ya se lo recito las especias, ¿no? Que se están sintiendo, ¿no? Hay mucho condimento. Y vas a ver cuando le pongamos bien lo que lo empezamos a amasar, el perfume que larga esto. Claro. Que le echemos el vinito con ajo y eso. No, por una ventana para que salga más duro. Va a ver qué aroma que larga esto. Espectacular. Una vez que lo terminás, ¿cuántos salames te salen? Y acá, medio kilo por salame, así que van a salir 10 salamitas. 10 salames. 10 salames van a salir. Muy bien. Salame. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué más? Ahora vamos con la pimienta molida. Bien. Pimienta molida blanca, 80 gramos. O sea, la guarda que es muy volátil, ¿eh? Está volátil. No, no, no. No, no. No, no. Que no entre aire, por Dios. Cerramos la puerta. Cerramos la puerta porque vamos a empezar a estornudar como los dibujitos. ¿Cómo empezaste hace 25 años en esto de los embutidos? Y bueno, empezaron mis padres. Ah, mirando a tus padres. Y no, nosotros en el campo siempre, todos los años, 5 o 6 cerdos, carriamos. Y bueno, así seguimos trabajando y después empezamos y nos llegamos a trabajar. Bueno, va a ser para la venta. Ajá. Ahí fueron los 80 gramos que parece un montón. Parece un montón, ¿eh? De 80 gramos. De 80 gramos de pimienta en grano. ¡Opa la la! Esta no hay problema. Si la querés, la comes o si no, la sacás. O sea, ¿lo encontrás? La computativa. ¿Eh? Claro. Claro. El que le gusta más picantito, bueno. Por el gito, el hombre, ¿eh? Sí, sí. A ver. ¿Cómo va a meter, hermano? Aparte, ya está de punta en grano. Sí, parece un cirujano. Sí, señor. Y como debe ser. Como debe ser. Sí, la verdad que sí. Miren esto, por favor. Qué pago, bonito. Miren lo que se toca. Sí. Miren lo que se toca. Esta es la galleta de campo. Miren lo que son las galletas de campo. ¡Qué rica que son! Tenemos que hacer una galleta de campo. Tenemos que hacer una galleta de campo. ¿Qué es lo que es impresionante? Y me contaba que es una panadería que tiene horno alentia. ¡Oh! Mucho mejor. Exacto. Mucho mejor. Impresionante. Viste que bien cocida está. Totalmente. Con un huevo frito adentro, un poquito de jamón crudo. ¡Mamita querida! Bueno. ¿Qué recuerdo? ¿Qué viene ahora? No es noscada. No es noscada, Juanito. No es noscada. No es noscada. Una pijita, una pijita, no va. Porque es fuerte la nuez. Una cucharadita. Una pijita. Una pijita. Ahí en... Esto es muy poquitita. En cinco kilos una pijita debe ser una cucharadita. Sí. Menos de una cucharadita. Menos de una cucharadita. Sí, sí, menos. Bueno, ya lo tenemos. No es noscada. Bien. Ahora tenemos que echarle. Le vamos un poquito así. Ya metamos... Que se mezcle. Hay que mezclarlo bien. Claro. Hay que mezclarlo bien. Y no, no usan, ¿no? ¿Qué? Ahora usan para la longaniza. Claro. Para la longaniza, la calabresa. Ahí está. Cada uno tiene su condimento. Cada embutido lleva su condimento. Bien. Este es el salame. El salame. Ajá, de vino. ¿Qué es eso? ¿Procesadito? Eh, lo procesamos, sí. Bien. Con el licuador lo procesamos y lo colamos. Bien. Hay que colarlo porque no se le echa lo del que queda claro. Ok. ¿Qué es un vinito? Vinito tinto. Y a gusto le podemos echar vino... Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco. Vermuta. ¿Qué le puede echar? Don Horacio. Don Horacio querido. Vino blanco. Vino blanco, vermuta, bien. Vino tinto, también. Sí, pero para cantarlo... Este vino puede ser de San Juan, ¿no? Pero hacen unos muy buenos vinos en San Juan. Tranquilamente. Sí. Aparte, últimamente, están jugando al tenis muy bien. Dicen que va muy bien en San Juan con el tenis, ¿eh? Sí, porque yo escuché ayer que estaban ganando 6 a 1. Eso me suena a tenis, ¿no? Hay mucha gente muy indignada en este momento, ¿no? No carga la gente. No, no, viejo, va. A los otros clubes. Que se la fume. Que se la fume. No cargue a los otros clubes. Se sumó del potro ahora en el cantero. Sí, va a jugar ahí. Se sumó del potro. Último momento. Seis a uno, ¿eh? Y bueno, ¿cómo va a ser? Muy bonito. Países de Capuzón. Siempre con cariño, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, siempre con cariño. Con respeto. Con respeto. O sea, es la gente de Vogue indignada del otro lado de la pantalla. Igual. Cambiaron de canal. ¿Ante hablaba de eso? No, yo hablaba un partido de tenis. No, pero no hablaba de tenis, claro. Mirá que me enojo y no hago más alamen. Me voy. ¡Opa! ¡Opa! ¿Por qué? ¡Epa! ¡Epa! Me descubrí. Me van a ser medio amarros los alamos, ¿no? Es una cosa de enveje de nada. Ahí va. Bueno. ¿Ahí cuánto vino le puso? Y... Fuera de toda broma y con todo respeto. Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto litro. Un cuarto litro. Pero con un ajito ahí. Con ajo, sí. Con ajo, ¿cuánto? Tiene tres dientitos de ajo. Y te hace como un licuado con eso. Un licuadito. Claro, un licuado. Perfecto. Bien. Ahí va amasando. Es muy importante el amasado. El amasado es muy importante. Muy importante. Tiene que tener muy buena liga. Tiene que tener el palangana. ¿No era más cómodo lo poníamos en una palangana? Me parece como que se me va apiantando, ¿eh? Sí. El fogo trae, el fogo trae y pasarlo a una... Es, sí. Incluso está más cómodo el fogo trae. Sí. Tiene que tener una fuente para que... Una fuente, sí. Sería bárbaro porque se me va a desparramar mucho. Yo para que se vea mejor. ¿No tenés una más grande? Un poquito más grande. Una patida más grande. Trae ahí el grandote. Tenemos que amasarlo bien. Lo voy a buscar, ¿eh? Acá se quiere ir poniendo, aunque sea una parte. Claro. Y no hacemos todo. Totalmente. Una parte, la otra parte la ponemos acá y usted va a poder trabajar más tranquilo. Porque yo le estuve hablando del tenis y usted se me puso nervioso. Se puso mal. No le borro la tabla. Se le caen las cosas de la mesa. El repasador va muy bien. Ahí arriba de la tabla. Ajá, ahí lo tiene. Porque se va a patinar mucho. Venga, muy bien. Se va a la tabla. Ahí estamos mejor. Ahora sí, ven, mirá. Ahora sí. Hay que probar con comida, man. Va a ver qué liga va a agarrar. Ahora, ¿varían mucho los ingredientes de cada productor de salami? Sí, sí. Por ejemplo, de Mercedes. Sí, sí. Cada uno hace con su receta. Cada uno condimenta distinto. No hay condimenta. Y ese es el secreto de que cada salami... Y por eso se hace la fiesta de salami y hay un ganador. Porque hay distintos como... Parecen todos iguales, pero no. Tenemos la fiesta de salami la segunda semana de septiembre. Ajá. Muy, muy linda. Fiesta nacional, ¿eh? Fiesta nacional. Exactamente. Muy buena. De más, por eso va Juan Carlos Berro también. También. Es que es Marcelino. Un saludo. Y colega mío. ¿Cómo se lleva con Juan Carlos? Bárbaro. ¿Se lleva bien? Sí. Reamigos son. ¿Son amigos? Un maestro. También. A ver que se juntan... Muy buena persona. Se juntan y comen berenjenas, una picadita de berenjenas. Ya. Oye, no. Todo muy tranqui. Nada de salami. Imagínate, tenés todo eso en tu casa, a disposición. Mirá que el hierro, ¿eh? Ahí está, ¿eh? A lo mejor que los quedó un poquito... El perro va bien con la manzana, Cali. Todo el amasijo. Vos. A lo mejor se hubiese desparramado un poquito más el tocino, pero bueno. Vos. ¿Qué opinas? Ves que el hierro. Ah, no. A ver, a ver. Ahí está. Ves el punto. Ahí tiene el punto. Ahí está, ¿no? Ahí está, punto. Increíble. Tomá el aroma. No, no, no. Sí, sí, sí. Tomá el aroma. Yo estoy resfriado todavía, pero viene el aroma. Siente, ¿eh? El arco, el vino. ¿Qué opinas, Jorge? El salame picado fino. Sí, mirá. El salame picado fino es carne que no está bien elegida. Claro. Por eso es picado fino. Es padre. Allá en la zona no se hace picado fino, porque es toda carne elegida. Es preferible picado grueso. Picado grueso. Me pareciera de mejor calidad. Mejor calidad. Atentí. Porque si esto le echás carne inferior, me notan muchos nervios. Claro. Tenés que elegirla bien la carne. Bien elegida. No tenga ni grasa ni nariz. Para eso, para ese salame. ¿Qué cortes de carne de cerdo? Bueno, mirá, el lomo de cerdo, que es lo que saca la costeleta. Sí, sí. El carré. El carré. El carré con el solomí. Bien. Y el cuarto, todo el cuarto trasero. El cuarto trasero con la nalga, la bolada, la bolada, la paleta, todo eso va todo para el chorizo, para más inferior. Ah, mirá. También. Corte de primera. De primera. De primera. Se llama el corte pistola. Exacto. Toda la espalda y la pata trasero. Bueno, ya tenemos para embutirlo, ¿eh? Mirá que va. Mirá que va. Cambió la textura. O sea que te lo va a dar, te lo va a indicar el grado de pegajosidad, igual el término. Mirá, ahí se te queda sostenido. ¿Te podés pastar? Y queda esto, ¿eh? ¿Te has pastado? No, 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 no. Ok. No. ¿Qué decías de que estaba en la pierna? ¿Ves cómo queda la grasita? Claro. Eso es un buen... Porque, claro, está bien, claro, está bien amasado. Ok. Tiene buena liga. Perfecto. Esto es lo que tiene que tener buena liga. Bien, bien, bien. Adentro de ese monstruo. Exactamente. Es pesadita. Ahí está. Pero, bueno, ven acá. Llegó el momento, ¿eh? La máquina de hacer chorizo. Ahora sí. Ahora vamos. Empezamos a bajar. Así un poquito. Opa. Ahora, para el que quiera hacer en su casa, tiene que nada más que comprar un buen... Después pasamos a la otra. Buena materia prima, ¿no? Buena materia prima. Si lo quiere hacer en su casa, digamos. Ya tienen los ingredientes, los fueron anotando. Pueden comprar un lomo de cerdo, el costeletero. Ese. Le sacan, le sacan bien la grasa, el nervio. Todo el nerviosino que tiene, la parte del lomo. Y lo cortan todo en cuadrado, lo tiene que cortar con una picada. Una picar. Lo puede hacer picar en la carne. Una carnecilla, exactamente. Un poquito de tocino. Un poquito de tocino, bueno. Tiene que decir, sí, tocino, bueno. Y los condimentos que son incógnitos. Que ya los anotamos todos. Que ya los anotamos todos. Sí, el condimento del lomo. Ahí está. Perfecto. Esto lo que tiene, el secreto que tiene es el secado. Claro. Que ahora lo vas a contar. El secado es fundamental. El secado es fundamental. Es fundamental. Bueno, vamos a discutir. A ver, ahora... ¡Trabaje, Carlos! ¡Vamos, Carlos, fuerza! ¡Fuerza, Carlos! No, 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 no. No, en esta, mirá. Ah, en el número... Bueno, pero a ver que vamos a la tripita ahora, ¿eh? Sí, hay que ponerle la tripa, ¿eh? Ahí está la tripa. Bueno, está, se cortan las tripitas. Acá tiene una reducción. ¿Ves cuál es? Ahí está. Tiene la reducción. Bien. La tripa es del tamaño es 45-50. Ajá. Ajá. Es el calibre. El calibre. El calibre de la tripa, 45-50. Esa la puede... Lindo cuetazo, ¿no? 45-50. Esta también la podés comprar así. Esta se compra, la madeja, ¿sí? Para salame. Tripa derecha tiene que ser. Tripa de... La tripa de orilla del vacún. Perfecto. La tripa gruesa. Bien, bien, bien. ¿Eh? Ahí va. Esta se pone... Esta se pone... Se pone remojo, primero se lava, después se pone como un poco de limón, porque tiene un poquito siempre de olor, tiene. Ajá. Y se da vuelta, la grasa queda para afuera, tiene que quedar. Bien. Esta viene así, viene para adentro la grasa, ¿ves? Mirá. Y acá es la grasita afuera, ¿eh? Bien. Así viene la tripa. Y después se da vuelta. Se da vuelta. Está bien, bien limpita, ¿eh? Bien, sí, sí. Y la dejas ahí con agua que le pones, un poquito de limón o vinagre. Con agua, un poquito de limón. Ajá. Un poquito de vinagre también se puede poner. Sí, sí. Y bueno, se cortan después, así, todas, al mismo tamaño, ¿ves? Que son todas cortaditas. Bien. Y con hinchos. Al largo, al largo, pretendido del futuro salame. Exactamente. Bien. Y ahora lo ponen. Dígame que... Esos son más largos, ¿eh? Ajá. Claro. Tendríamos que probar, para mí, que tenemos que probar. Y sí, sí. Y yo no probé nada. Yo no probé nada todavía. Hay uno que está cortadito ya. Ahí está cortadito. Voy a buscar. Venga, a ver. Cada uno tiene su nombre. Voy. Dígame. Voy. Dale. No quiero romper nada, ¿eh? Hay que ir despacio, ¿no? Sí, sí, despacito, ¿eh? Ahí va saliendo, hombre. Ahí va saliendo. Oh. ¿Hm? Dígame cuándo basta. Sí, sí. Mire que con el entusiasmo yo le doy el organito. Listo. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Un poquito para atrás. Un segundito para atrás. Exactamente. Ahí está, ¿eh? Ahora, el hilito. ¿Qué tipo de hilo? Barilete. Hilo choricero. Este es hilo choricero número 5, eso. Ajá. Cada cosa tiene su nomenclatura, ¿eh? Sí. ¿Este, Juanito? Claro, no te lo puedo decir nada, porque no me buscaste salado. Ajá. Un quincito. Esto es lo fundamental. A ver, a ver, muestre lo que es. Un pinchito. Dejelo quietito ahí. Un pinchito. ¿Lo podés callar, señor director, lo que tenemos en la mano? Ahí está. Lleno de agujita. Cuando te enojas con alguno, le... ¡Ah, ya! ¡No, no! ¿Este te arreglo? Porque tiene, el salame tiene, le queda un poquito de aire adentro. Sí. Entonces le pegan una pinchadita y desjuga también. Claro, el juguito que queda dentro de la carne, porque tiene que desjugar. Hay que pincharlo así. A medida que se va secando. Bien, bien. Desjuga. ¿Eh? Y lo pinchamos. Y ahora se ata, ¿eh? Y a ver, a ver, a ver, cámara lenta, ¿eh? Así, ¿eh? Porque es tan experto que hace todo lo que pasa. La vuelta, el hilito así, hay que marcar los salames para que se prense un poquito. Aparte se prense. A ver. A ver. Todo parejito, ¿eh? Loco de atar, Juanito. Sí, señor. Todo parejito, ¿eh? Y sí, tenemos que empezar la picada con esto, claro. Y sí. Con un buen salame. Una buena apertura. No podemos empezar una picada sin un salame. No, no, no va. Pero qué prolijito. Mira, maestro. Mira, mira, mira. Los millones de salame que debe haber amainado. Sí, todo prolijito. Claro. Todo prolijito, sí. Aparte de la elegida de la carne, todo prolijito. Está bárbaro. Y una... Siempre igual, nosotros hace años que estamos con el tema, siempre igual sale la mercadilla. Claro. Perfecto. Ahora cortás. Está escandalizado y siempre excelente. Sí, sí, sí. Pregunta que le hago. Pero eso, ¿cuánto tiempo tiene que estar a la guarda antes de poder clavarle los dientes? Ese es el producto del secado. Ajá. El secado tiene que ser... Tiene que cuidarse mucho. De que no tome mucho aire, porque si te toma mucho aire, se ahueca. Claro. Se termina ahuecando. Tiene que secar parejito hasta que eche un almuerzo. ¿Y? Si lo decido a hacer en casa, tengo una cámara frigorífica. O sea, ¿a dónde me conviene guardarlo? Y en un lugar que tenga, que no entre mucho aire. Ajá. Que no pase mucho aire. Ajá. En un lugarcito... ¿Y cuánto tiempo? En un lugar, en una partecita de la cocina, en cualquier lado lo pueden colgar. Sí. Que esté a más vale que no esté a... Porque el frío, el mucho, mucho frío también le hace mal. No buscan luz tampoco. No, 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 eso no. No, no tiene nada que ver. Bien. Por lo menos cuidarlo los primeros días, hasta que echan el emplume. Bien. Porque si se te seca por afuera, se queda crudo adentro y se ahueca todo. Más o menos hablamos de cuánto tiempo. Un mes. ¿Y este salame para comer? Sí. 40, 50 días. 40, 50 días. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Para que vaya el secado. Vayamos picando lo que ya están hechos. Y mientras tanto nos vamos a Tecnópolis con el señor Juan Braccelli. Hola, Juancho. Adelante vos desde Tecnópolis.